y qué más gente cómo están espero que estén muy bien me estoy dejando la barba pero ya me pica así que me la cortaré en fin a quién le interesa mi barba cierto en fin muchísima gente me pregunta todos los días cuál es el mejor servidor o en donde pueden jugar y pues tengo algunas respuestas claras para esas preguntas por ejemplo cuando me preguntan cuál es el mejor servidor para jugar en rat of the lich king mi respuesta es bastante clara war main le lleva décadas de ventaja a cualquier otro servidor y hay muchísima población tiene un gran staff donaciones de un buen precio no es un pay to win evidentemente tampoco es tan barato y hay un reino especial que no tiene donaciones es un rey por uno es un reino super hardcore para gente muy hardcore qué más aparte de eso tenemos burning crusade burning crusade también recomiendo el de war main porque tiene el mismo respaldo que el de lich king la misma tienda mismos game masters toda la vaina y pues bueno ya dejemos hablar de war main ya sabemos que es un server bastante bueno qué es lo que pasa con war main en cataclismo que no hay gente por la misma razón que no hay gente pues tampoco es que le van a invertir mucha atención ni mucho dinero a la expansión de 4.3.4 pandaria pasa lo mismo como no hay tanta gente tampoco es que le pongan tanto cuidado aclaro war main no está tan bug como otras versiones que he visto por ahí pero bueno no entremos a hablar tanto de ese tema hoy vamos a hablar de cuál es posiblemente el mejor servidor de 4.3.4 para jugar en español que hay en el momento estoy aquí frente a la página de wow gplp yo ya había jugado en este servidor hace un tiempo me habían prestado una cuenta y pues mucha gente me ha prestado cuentas de este servidor en concreto incluso me iban a regalar etcétera pero yo no soy muy fan de eso así que por fin me he decidido a jugar oficialmente en este servidor esta es la página es una página bastante sencilla es un servidor que si no me equivoco por el ping que es bastante alto eso sí debo decirlo oscila entre 170 y 250 que me parece bastante alto está ubicado en españa habla español en un 100% no he visto a nadie que hable otro idioma tenemos aquí la página principal que pues tiene lo típico pero tiene algo muy diferente a la página de wow colombia que es cosas recientes cosas que dicen aquí están diciendo el reto a ironman para los que no conocen el reto a ironman es subir de nivel sin utilizar armaduras de verde para adelante sea sólo con la armadura de esa blanquita como máximo y sin hacer muchas cosas adicionales aquí activaron cuna de invierno acaban de poner firelands están recién en ese parche así es está un poquito atrasado pero según entiendo está mucho mejor estructurado que wow colombia que es nuestro punto de comparación monster no es un mal servidor pero a mi manera de ver poner las cosas demasiado fáciles en muchos sentidos y cae tal vez mucho en en regalar muchas cosas que no deberían ser que es lo que a mí me molesta un poco de monster que ponen monturas que como la montura de gladiador la ponen ahí para que uno la compre por 13 monedas o cosas así las donaciones son muy baratas entonces por lo mismo mucha gente tiene pj muy armados hay muchos bugs en monster pero pues en gplp también los hay no he visto tan a profundidad esto pero en lo que he visto del guerrero está bastante decente o sea está bastante jugable no vamos a llamarlo aquí como como que está super nerfeado como en AT pero vamos a decir que no está tan bug como en ugocolombia por el momento me he caído una vez del mapa en todo lo que he jugado que me caí del mapa pero pude liberar el espíritu creí que iba a tener que utilizar el repugme pero pero no hay algo interesante en esta tienda y vamos a ver en este momento es lo siguiente las donaciones son un desastre eso sí lo voy a decir señores de gplp sus donaciones son uno caras pero eso tiene su lado bueno vamos a llamarlo así hay unas cosas que son caras hay otras cosas que no son tan caras yo me he donado una cosa porque no le veo no tengo el tiempo para aleviar ustedes ya me conocen no tengo el tiempo para aleviar entonces me doné la subida instantánea a nivel 85 ya me estoy armando ya tengo algo de cositas entonces tengo que me subí a inimix mi guerrera de toda la vida etcétera etcétera nada extraño la seleccionamos y aquí en la hucha de gplp es donde se donan las cosas para ser un servidor que es privado no se interesa como mucho por las donaciones o no sé cómo es que ellos obtienen ingresos porque porque vamos aquí a la sección de armas y vamos a buscar una espada de dos manos vamos aquí aquí hay que seleccionar una expansión cataclismo selecciono cataclismo y sólo me puedo ganar tres cosas la espada del foso sin fondo la espada ash candy que esta es la normal y ash candy heroica no se puede donar items pvp no se puede donar absolutamente nada más vale siete créditos un crédito vale un euro para traducírselos a ustedes como se dona por mensaje de texto por paypal o cuenta bancaria los típicos típicos cosas estos aquí dice que quiero donarme un set pvp porque a mí me daba pereza sacármelo personalmente le doy aquí a guerrero obviamente me iba a donar el primero pero no se puede donar tampoco no se puede donar nada no sé esto qué fin tiene aquí vamos a ver qué hay acá si hay algún set pv tampoco hay un set pv se pueden donar partes sueltas pero las partes sueltas que se pueden donar son una basura la verdad se pueden donar estas cosas que pues son unos brazales ahí de un item level asqueroso son nivel bajítico pero bueno no me malinterpreten está que estas donaciones sean así tan regulares es bueno porque es bueno porque quiere decir que no es un pay to win quiere decir que toda la armadura que tiene la gente en el juego la ha sacado ella misma o desconozco si alguna vez hubo donaciones mejores o lo que sea la cosa es que no es tan fácil uno porque es caro dos porque no se pueden donar las cosas en la tienda listo eso es bueno otra cosa que me gusta y es la razón principal por la cual me doné la subida instantánea de nivel es porque tiene rates muy bajos que tenga rates tan bajos quiere decir que es difícil subir de nivel es difícil obtener las cosas lo que quiere decir también que la economía del servidor es buena o sea que la subasta se mueve bien todo esto aparte de eso quiere decir que hay vejez de twinks supongo yo si es difícil subir de nivel quiere decir que hay twinks en todos los niveles en todos los escaños y eso le da algo más de cultivo al servidor que es un servidor que se ve que se mueve que se ve que hace cosas nomás con el reto de iron man ya ya habla muy bien de sí mismo aquí tenemos la distribución general del servidor las cuentas totales tatatata esto yo lo hice tratando de buscar la población no cuánta gente juega en este servidor pero resulta que cuando uno loguea al servidor aparece un contador que dice cuánta gente está jugando tiene unas 1200 personas en lo que he estado jugando en promedio no sé cuánto tendrá en picos este servidor de gente pero me parece que está bien distribuida de esta población hay una cantidad de gente bastante decente jugando haciendo misiones y haciendo pvp yo sólo he hecho pvp tratando de conseguir la armadura básica de que la armadura básica de este servidor y pues ahí estoy me ha parecido bastante bueno que sirve en campos de batalla tales como alterar la isla de la conquista sirve playa de los ancestros al 100% no como en gol o colombia está muy bien a grandes rasgos y algo que me llama bastante la atención es lo que ponen en este post aquí digo aquí que han habilitado tierras del fuego etcétera etcétera y hacen algo muy inteligente que es lo que se debe hacer vean para evitar que se dispersen tanto y van a testear que los primeros voces estén bien o sea van a abrir la raid para que la gente la juegue y diga los bugs que hay en la raid y ellos arreglarlos es así como se hacen las cosas pongan a la gente a que les diga qué es lo que está mal qué es lo que necesitan y ellos arreglan de eso se trata sin ánimo de ofender señores gplp si tuvieran un poquito más de cosas en la rama de ganaciones tendrían mucho más capital con el cual mejorar el servidor eso es aparte pero en fin me gusta que en este servidor se preocupan un poco por que la gente les aporte y así como que cultiven el servidor así que para resumir invito a la gente a jugar en wow gplp yo voy a estar jugando mi pj es inimix sí porque adivinarán el nombre main de mi guerrero quien sabe a quién lo tiene un saludo avante paz de gplp soy tu más grande admirador así es me he puesto la camisa ya para ponerme serio jugar wow así que me verán por ahí envejez y armándome voy a ver cómo están las arenas voy a ver cómo está la rama de protección y ya no sé qué más creo que eso ha sido todo mi pequeño review de wow gplp los espero allá señores de wow colombia todos aquellos que se quieran ir de wow colombia sin sufrir sin sufrir un trance muy hardcore pueden ir a jugar a gplp ya verán si le vean o si donan o si alguna cosa para toda la gente que esté en gplp mi pj se llama inimix acepto donaciones de oro de cosas es en serio porque me estoy armando qué más no sé si quieran comentar allá en el foro que yo voy a estar por allá molestando yo vante paz y el oficial no vante paz fake a ver si los gemes de gplp hacen alguna cosa y podemos inventarnos algo no lo sé en fin espero que este vídeo les haya sido entretenido de alguna manera y los espero en gplp me espero armar algo rápido a ver si puedo hacer arenas o algo y ya esto ha sido todo nos vemos en otro episodio de vante paz y los pokemones éxitos gente chao